Hola golfistas, mi nombre es Carolina Romero, también conocida como The Fit Golfer Girl y esta semana te voy a mostrar los mejores ejercicios que puedes hacer para mejorar y aliviar tu dolor de espalda durante o después del golf. ¡Empecemos! El siguiente programa es presentado por The Fit Golfer Girl y la Federación Colombiana de Golf. Esta semana tenemos como invitado especial a Dominic Pompili, fisicoterapeuta y especialista en medicina deportiva en los Estados Unidos, con 18 años de experiencia. La siguiente pregunta fue enviada por Larry en Instagram. ¿Por qué tengo dolor en la zona lumbar durante y después de jugar golf? El dolor en la zona lumbar es muy común y puede ser causado por varios factores. Es posible que sea un problema estructural como la estenosis o un disco herneado, pero también puede ser causado por debilidad en los abdominales, falta de flexibilidad en las caderas y columna torácica y debilidad en las extremidades inferiores. Esta semana les mostraremos algunos ejercicios claves para mejorar y prevenir el dolor de espalda durante y después del golf. El primer estiramiento nos ayudará a mejorar la flexibilidad de las caderas para reducir el estrés en la zona lumbar durante la rotación del swing. En la posición ilustrada, cruza tu pierna izquierda de modo que tu tobillo quede sobre la rodilla derecha. Empieza a mover la rodilla izquierda hacia el piso, manteniendo el glúteo izquierdo y los abdominales activados. Mantén esta posición por 20 segundos y descansa. Repite 3 veces y realiza el mismo ejercicio en el lado opuesto. El siguiente ejercicio nos ayudará a activar y a fortalecer los glúteos, los cuales nos ayudan a estabilizar la columna vertebral durante el swing y la vida diaria. Manteniendo los abdominales activados, eleva tus caderas, manteniendo el peso de tu cuerpo sobre los talones. Al tope del movimiento, contrae los glúteos y mantén esta posición por 2 o 3 segundos. Regresa a la posición inicial. Realiza 2 o 3 sets de 15 repeticiones. Para aumentar la dificultad de este ejercicio, dobla una de tus piernas hacia tu pecho y utilizando solo una pierna, eleva tus caderas. Asegúrate de contraer el glúteo y la parte trasera de tu pierna, manteniendo los abdominales activados y asegurándote de que tus hombros estén contra el piso. Realiza 2 o 3 sets de 12 repeticiones por pierna. El siguiente ejercicio nos ayudará a aumentar la flexibilidad de la columna torácica, la cual es la zona de la columna donde la rotación del swing de golf debe ocurrir. Acóstate de lado con tus rodillas dobladas frente a tu cuerpo. Manteniendo las piernas juntas y siempre tocando el piso, eleva tu brazo delantero hacia el techo y luego hacia atrás. Asegúrate de mantener tus abdominales activados. Sentirás el estiramiento en tu pecho y en la zona media de tu espalda. Realiza 2 o 3 sets de 12 repeticiones por lado. Y finalmente, para nuestro último ejercicio, acuéstate boca abajo. Empieza arqueando tu espalda baja mientras presionas tu torso hacia arriba usando los brazos. Asegúrate de contraer tus glúteos y de mantener los abdominales activados. Este ejercicio nos ayudará a estirar la parte frontal de la cadera y nos enseñará a utilizar los glúteos y los abdominales para estabilizar la columna. Realiza 2 o 3 sets de 12 repeticiones. No se te olvide seguir a Dominic en las redes sociales para más información útil sobre cómo utilizar el ejercicio para mejorar tu swing de gol. Ok, golfistas, esto es todo por esta semana. No se te olvide hacer clic en el enlace en la descripción o visitar el FitGolf4Girl blog para recibir tu guía gratis de los estiramientos que todos los golfistas deberían estar haciendo. Sígueme en las redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube y si tienes alguna pregunta, mándame un email a fitgolf4girl.com. Nos vemos la próxima semana. Mua!